Un pueblo, una nación y un Chile libre. Yo rechazo porque Chile es uno solo. Tú, yo y todos los ciudadanos somos uno. No me gusta la plurinacionalidad. Tenemos que ser solo una nación, unida, una república. Yo quiero que mis papás elijan mi educación y no el Estado. Y estoy acá porque apoyo a mis papás. Yo rechazo porque no quiero ver mi país fragmentado. Rechazo por la plurinacionalidad. Rechazo por la libertad de los chilenos. Por la vida del no nacido. Y no me gusta esta constitución porque vivir de los chilenos lo segrega en ciudadanos de segunda clase. Yo rechazo porque soy madre y quiero elegir la educación de mis hijos. Yo rechazo porque quiero vivir en un país libre y quiero ser declarado del Estado. Yo rechazo porque la demanda de los chilenos se solucionaba con voluntad política en el Congreso. No con una nueva constitución. Por eso rechazo. Porque divide a los chilenos. Porque no cree en la libertad de trabajo. Porque no cree en que nosotros podemos esforzarnos para tener nuestras viviendas. Para poder emprender. Porque divide a las familias. Y usted se preguntará cómo. ¿Cómo? Porque lamentablemente está a favor del aborto. Porque lamentablemente busca dividir a los ciudadanos. Y eso hace que vaya generando odio entre cada uno de nosotros. Hola, mi nombre es Cádiz Cruz. Presidente cubano en Chile. Hace más de seis años. Voto rechazo porque quiero que Chile siga siendo un país libre. Soberano. Un país próspero para todos. Sí, mejoremos Chile entre todos. Pero un Chile para todos. No queremos refundar Chile ni que Chile sea destruido y convertido en una Cuba, en una Venezuela, en una Nicaragua o en otra Argentina más. Viva Chile siempre libre. Quiero un país libre. Quiero emprender. Y rechazo este borrador de la Constitución porque es un borrador que separa a los chilenos. Que divide al país. Yo quiero un país próspero. Quiero un país para mis generaciones. Y sobre todo, viva Chile libre. Quiero un país por Chile, por Chile, por Dios y por tu familia. Viva Chile. Atención chilenos de corazón. C-H-I-T-I-N-E-L-E-T-I-T-I-T-I-T-I-L-E-N-E-N-E. Patriotas de Chile.